Ahora, nosotros lo que siempre intentamos es hacer ver a las personas los riscos de aquella situación. Nos essayamos toujours, devant una demanda, de indicar quels son los riesgos. En función de las sebas capacitadas, en función de la capacidad de la persona, de las habilidades y de la entorno que les apuntan. Y ellos que puedan decidir en función de... van decidir en función de riscos. Acceptemos que puedan prender riscos. De tanto, sí. ¿Vosotros esteu preparados para arriescar-vos a hacer cosas? Yo sí. Yo todavía no. Él no todavía. ¿Y por qué? Porque me veo como nunca. Porque ahora se ve como ya me ha estado. No sé qué explicando. Por ejemplo, en una situación, me voy a arriesgar. Y yo me conozco, que no sé cómo decirlo. Él se conoce y sé que va a se meter en risco devant algunas situaciones. Que un porqué exactamente no sé cómo... Yo por lo que le conozco, sé que tiene un convencimiento muy grande de lo que está haciendo, saldrá bien. Él confía mucho. El referente dice que confía mucho a lo que le hace. Entonces, no riesca de se tromper. ¿Por qué no? Yo, por ejemplo, porque trabaja en la autonomía de la persona. Y yo, pues, para ir al médico o algo así, necesito ayuda. Sí, sí. Él es en train de trabajar mucho la autonomía de la persona, pero él reconoce que para ir a ir a un médico, por ejemplo, él a besoin de alguien que le acompañe. Y yo, pues, para ir a ir a un médico,